Ya Muy buenos días buenas tardes Buenas noches jóvenes Como se encuentra a todos ustedes aquí Ahí en la casa viviendo este video Me encuentro con un gran personaje Un reconocido personaje Del mundo de los videojuegos El señor Coco Menard Bravo, bravo, bravo Si, es cierto Me encuentro con el señor Coco Menard Vamos a elegir en este juego El Capitán Comando Un saludo cordial A todo el público de Youtube Que nos sigue Día a día No Vamos a elegir En este clásico juego Nos encontramos aquí Hay que ir aquí No 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 Neat No Levantarle un saludo especial al Jose, a la weberal Jose, que de seguro esta viendo esta wea en Youtube, así que un cariñoso saludo Yo también le mando un saludo a la misma esposa Bate ¿Quiere algún más esa wea? Ya Seguimos, seguimos Go, go, go Vamos, es lo mierda ahora, Maxi Ah, que chute Chufuye bueno Me sacó la chucha Ay, ay Puta la wea Puta la wea Puta el weo Puta Mierda loco Puta No se fue, no se fue No se fue Es un agarrao Excelente Demorada la chaga Puta 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 No se fue 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 jajaja no me maltraten jajaja es como un panque es como un otro ratones de Marte ahi que era bueno otro ratones de Marte pero porque si el pelotón no le pega pero aprieta el pa pegarle ah 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 me quemo jajaja excelente vamos vamos a matarlo ya que dura la wea oh la wea la me voy a cagar jajaja ahora soy la guagua la wea wea la wea wea ah tengo miedo wea va a morir ya wea ahi esta gu puta me mato wea lo mate wea vamos chile no puede wea ese uh wea cagarte no fue wea no wea wea si no se si hace en mi no puede pasarlo estoy seguro mire donde estoy wea ninja house aprieta esta ahi esta ahi esta la wea wea 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 ah again se parece a tramona ahu se parece a coj luchu 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 Ay, la muerte en la costilla Los guanesplais te cagaron Puta la hueá Toma, toma, toma Deja que haga ahí todo el trabajo La guapo te cagaron Como estoy pegándole nada Uy, hay ganas Puta la hueá, es fuerte Uh, puta la hueá Uh, puta la hueá Uh, maestro Le va a llegar Janice Janice Poppe Upa Ah, vean, tengo una pistola Uh, maestro Tira agüita Agüita Agüita, tira agüita Tira agüita La hueá le sacamos la mierda Upa, upa, upa Sablazo Oh, ahí Ahí Me gusta la hueá Uh Uh Ah Esa ninja va Ninja boy Acá échame una capeta Toma, bueno, culiao, toma Toma, bueno, culiao, toma Toma No me pegaste Me pegaste, bueno, culiao Oh, saco la mierda Y yo me entro No, bueno Ahí Churiken Un mal Ah, es un telésimo La hueá como a 50 Estaba probando No necesito un churiken Para derrotar al enemigo Bueno, chavo Voy a dejar que Hemos todo el trabajo, me voy a sentar acá al rincón Cuidado, voy, voy Andamos, saludos Un saludo A la gente del mundo y todo Quiero mandar un saludo a nadie Todavía no me interesa la gente que esta viendo este video Un saludo a los Me mande un Leo Saavedra Me importa un pico lo que digan A los sopapos o no, eh Leo Saavedra Voy a decir algo Leo Saavedra Si estas viendo este video Chupalo, culiao, chupalo Ooooo Cantai como el ojo Unas fuertes declaraciones del señor Copa Menares Del reconocido músico Acá, acá Otro aviso de ultimo momento Para Jorge Gonzales, si me esta viendo Ojito Jorge Gonzales Pégale Pégale, po Güero Andate de Chile Jorge Gonzales Y tenis querida de gato la huele Jajaja, un maente Puta con tu el mp Es como una momia rapera Jajajaj Es como el del Mortal Kombat, es el Barraca ¿La verdad es o no? No, es como Dalsy Uhhh, este le ganaste ¿Le ganaste? ¿O quién? Como Dalsy El de Spider Ese que tiene como los brazos Uhhh, es la bomba Ese se parece Nigel Barraca Uhhh, esa suerte Janice Janice Poppe manda un saludo Pero bueno Te gusta que habla bien Janice, habla al micrófono Acaba de hablar pero en silencio Toma una cajita mía Uhhhh, tengo una pistola Vamo, vamo, vamo Lo viene como raro Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Uhhh, vamo, 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 vamo Vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Mucho menos Como buenos pilotos Como buenos pilotos Soy así Perdóname Por si me no sé Te mandas un poco Eso no sé yo en la grabación Julio Maldito Julio Maldito Julio El profesor sabe todo no hay que matarlo El hijo juega en el El profesor sabe todo no hay que matarlo El profesor sabe todo no hay que matarlo El hijo culeado muere Hay un secreto en este juego que nadie sabe Yo lo descubrí Si le pegáis al viejo atrás Se muere automáticamente el malo ¿Este rabo? Me pego Pero es que se cubre Mentira Eso es verdad Es un truco que descubrí No hay que matarlo Una vez nomás me salió Está bien Y si venís corriendo Y le pegáis a esa pantalla También muere todo Muere todo Oiga le digo Weo no Le está haciendo mierda el mono Me estoy probando salida alternativa Debería ir Ahí te digo weo no No lo puedo pegar weo Ese porque tiene que pegar el Chabetón Uhhh Muy bombos culiao Toma Chabetón muere, chabetón Chabetón muere Chabetón muere He vuelto totalmente renovado Hino culto y bocao Lo mataste weo Chabetón weo se arranco stage 4 clear this is defense of the monster residence man in the sky ay 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 hay un saludo que mandas para tu público te mandes un saludo a toda la gente que me esta viendo en youtube y eso es un apogón la guitarra y esta ¿Hasta? A un plátano Un osito Quye a que mierda es ese un osito buota? No puedo recoger nada Se van a acabar las balas pero que? se van a acabar tomando Cargale esa ¿Qué tienes que hacer ahí? Cargale Esa viste Ahora tenemos que ¡Pegarle a Sabetón! ¡Saga la mierda! ¿Un saxofón? ¡No! ¡Pégale a este puente acá! ¿Dónde está Sabetón? ¡Ahí está! ¡Lo matamos! Le sacamos las chubuchas a Sabetón Quiero decir... Suco sacó por mí Quiero mandar un... Un mensaje... A Leo Sabedra Voy a insistir... Yo sé que está viendo este video... ¡Qué fuerte! Quiero decir que me importa un pico... Que le importe un pico lo que piensen de él ¡Qué fuerte! Leo Sabedra no tenía ningún brillo ¿Pero por qué te cae mal Leo Sabedra? Leo Sabedra me cae mal... Me cae mal porque me plagió un tema ¡Fargo! Rhinocerón ¿A quién se lo plagió? ¿A Coco Menales? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Ooooh! ¡Qué fuerte declaraciones! ¡Qué fuerte declaraciones! ¡Qué fuerte declaraciones! ¡Ten unas palabras en mi boca que yo le he dicho! ¡Qué fuerte! ¿Qué hay de decir? ¿Jose? ¿Estás viendo esto? ¿Jose? ¿Estás viendo esto? Nooooh Nooooh ¡Obvio que tú le... Le pego un guate al copo! Le pego el ma... El mazo guate... Bueno, siguiendo con el tema... Nooooh No, 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 no... No caeme el tema, no caeme el tema, hombre No, no caeme el tema, hombre No, no caeme, no lo caeme, hombre No, bueno, culio a todos Por eso me cae mal, Leo Sabedra ¿Dónde estás? Un portaita Que fuerte declaraciones como viste, güey Así es decir, le vas a ver si estás escuchando Cuando te veas solo te vas a ganar la chucha Como una pistola, mira Chup, chup Mira ahí, si le pegáis a esta güeya que está ahí el cerebro El cerebro, güey Ah, verdad Uh, mira, güey Uh, chico Eh, Mewtwo Es Alien con las uñas largas Ah, ¿qué es esto? ¡Humé esto! Ahí es el enfermatozoide Leita el lagarto ¡Humé! Toma, toma, tu viejo ¡Humé esto! ¡Humé esto! ¡Humé esto! ¡Upa! ¡Es como esas baterías de carro chico! ¡Esas baterías pitch and price! ¡Upa! 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 ¿Quién sería ese hueón? ¡Es como a qué se parece! ¡Es como los ratones, wey! ¡Como Barney! ¡Me gustan esos cabros chicos! ¡Mierre ya saben ahí, wey! ¡La guagua! ¡La guagua! ¿Cuántas veces hay muertos? Esta es como la cuarta vez Es que está difícil la cosa, wey ¡Tenemos Keto cero! ¡Parece que si nos ponemos aquí ¡Cagamos, wey! ¡Puta de la guagua! ¡Parece, wey! ¿Qué va a decir nuestro público de Youtube, wey? ¡Que es como una mierda! ¡Esa hueve con una mierda! ¡Ha cagado! ¡Que es como una buena ansiosa! ¿Es que se graban jugando SNES? ¡Ay! ¡Jajaja! Se que todo el público de Youtube no piensa ¡Nos matamos, wey! ¡Puta de la guagua! ¡Espera que nos alcancen los créditos para que no nos quiemos hasta acá, wey! ¡Cuidado, wey! Todavía queda mucho jugo, todavía queda mucho... ¡Cuidado, wey! ¡Saltó el público de Youtube! ¡Ratón Juliado, horrible, toma! En esta parte hay... ¡Oh, me quiemos! ¡Moriroooo! ¡Ah! ¡Cabía, wey! ¡No tengo vida, wey! ¡Morí! ¡Está todo en tus manos, Fabián! ¡Todo en tus manos! ¡Tengo miedo, wey! ¡Mátalo, wey! ¡Mátalo, wey! ¡Murió! ¡Murió, wey! ¡Ah! ¡Pero ni quedando al canso así! ¡Sigue la lucha, wey! ¡Esta huevo, wey! ¡Tengo miedo, wey! ¡Tengo miedo, wey! ¡Están feo, wey! ¡Era la última, Marcina! ¿Quieres decir otro mensaje, wey? ¡A ver, wey! ¡Leo Saavedra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a insistir! ¡Leo Saavedra! ¡Te odio, culiado! ¡Te odio! ¡No te odio! ¡No te odio, wey! ¡Hm no en el juego! ¡No te odio! ¡Muy yo me recomiendo! ¡Tengo! ¡Másimo! ¡En esta parte del juego! ¡Yo me acuerdo! ¡Mira! ¡Si te quedas en el medio! ¡Sin pegarle a nadie! ¡Vaya a ganar! ¿En serio? Sí, es una... Es un truco Pero bueno, esta vez nos vamos a dar la demostración porque... El jugador todavía no es muy experimentado en este juego Entonces... ¡Aquí! 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 ¡Kohiro! ¡Mira! ¡Aquí! 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 Pero esta es la evidencia... de que no... no tenía una muy buena técnica para la manejar en este juego Queremos saber la opinión de Yanis Yanis, opina sobre el juego ¡Ehhh! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bonito! ¡Denis! ¿Qué pasó con tu voz? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Denis! Queremos saber más comentarios de... Que me escuche tu lengueteo ahí ¡Ladra, pu! La Yanis ladra y huevea todo el día y ahora no hace nada, güey ¡Nada! ¡Nada! ¡No voy a dar el fin de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sale! Pues ya ni yo que me concentra ahí y... ¡Todo el juego aquí! ¡Vamos a morir mi máximo, güey! ¡No! ¡No, no te enfermo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, la verdad es que... esta fue solamente una... una práctica, una demostración de cómo se pierde en el juego Pasa que nosotros nunca nos va a pasar... ¿Cómo te llamas ahí? ¡Va! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y ahora...